¡Hola chicos! Soy Pero y mi esposo Yohei aquí. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola! Ok, he recibido una pregunta porque hace un mes más o menos que estoy viviendo aquí en México otra vez, solo por una temporada, y me han hecho una pregunta que es ¿Qué cosas extraño de Japón? Y para serles honesta, pues sí extraño muchísimas cosas, y eso es porque ya estaba acostumbrada a haber vivido en Japón ya durante varios años y regresar a México, pues sí, sí se extrañan muchísimas cosas. Pero bueno, yo soy feliz igual aquí en México, me encanta porque pues es mi país, pero las cosas que más extraño les voy a hablar, tres de ellas, ¿ok? Una, y que es la que más, más extraño siempre, son las máquinas expendedoras de bebidas que hay en Japón. Les comento por qué, en México casi no hay máquinas, entonces tengo que ir a la tienda, pero a veces está lo que quiero, a veces no. De repente los precios son muy distintos, y no es que haya en todos lados. Pero en Japón sí tenemos tiendas expendedoras, digo, máquinas expendedoras que están muy cerca una de otra, o sea, caminas unos 200 metros y ahí ya está la otra. Y lo bueno de eso es que puedes comprar bebidas tanto frías como calientes. Y hay de varias cosas, o sea, café, refresco, agua, jugo, hay de muchos, muchos tipos, y además está muy barato, casi en todas. Hay unas donde el precio será más elevado, pero normalmente están ahí en el precio, ¿no? Bueno, ese es el número uno. Número dos, los baños gratis. Porque en Japón puedes ir al baño, o sea, casi en todos lados hay baños, están limpios, siempre hay papel higiénico, y además lo mejor de todo es que son gratis. No tienes que pagar nada, nada, nada. Y es algo a lo que uno se acostumbra. Otra de las cosas dentro del baño es que el papel, cuando te limpias y todo eso, el papel lo tiras dentro de la taza del baño y no afuera en los cestos como se hace en México. Entonces es una costumbre que ahora ya tengo muy, ya está muy pegada, y cuando llegué a México otra vez, sentí feo tirar el papel en el cesto de basura, ¿no? Es algo que ya estaba acostumbrada, y que bueno, es algo que extraño yo de Japón. Ok, número tres, son las tiendas de conveniencia. Ahora que llegué a México, se me hizo así como que wow, porque ya hay muchos oxos en muchos lugares, pero aún falta más, es lo que yo siento, ¿no? Y en Japón, en cada, así, a cada lugar que vas, hay tiendas de conveniencia y la mayoría tienen baños. Y ya sabes que es lo que tienen, todas tienen prácticamente lo mismo donde vayas de norte a sur en el país, son casi los mismos productos, ¿no? Puedes encontrar desde comida, cosas para maquillaje, etcétera. Y sí, los extraño un poquito, aunque ya aquí hay bastantes en México. Entonces, bueno, esas son las tres cosas que más extraño de Japón. Ok, díganme ustedes qué piensan si fueran ustedes a otro país, qué extrañarían del suyo, qué es lo que no podrían dejar, ¿no? De su país. Déjenme saber en sus comentarios y suscríbanse. Si tienen alguna pregunta para Yohei, que es japonés, o quien sabe de Japón, igual adelante, con mucho gusto. Ok, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.